La Universidad del Tolima ha sido auditada todos los años que yo he sido Contralor. 2016, 2017, han venido saliendo los hallazgos, ya están adelantándose los procesos de responsabilidad, han avanzado bastante, han llegado funcionarios, ha habido devoluciones de recursos. ¿Qué es importante decirles en este momento? Que hemos pedido la concurrencia, o sea, el apoyo de la Contraloría General de la República para que nos ayuden a auditar tres denuncias muy importantes por la capacidad instalada que tiene la Contraloría. ¿Cuáles son? El hospital universitario, el veterinario, el tema de la subestación eléctrica y el tema del edificio de Bellas Artes. ¿Por qué hemos pedido la concurrencia y el apoyo de la Contraloría General? Porque necesitamos personal capacitado, técnico, específico en esa situación y estamos esperando la respuesta de la Contraloría General para que nos dé ese apoyo. Yo creo que nos van a apoyar y vamos a poder hacer esas auditorías. Gracias.